Con el mercado que moviste para el githmano ¡Halo daña! ¡Halo! ¡Halo! ¡En eso no lo dejas así! ¿Qué? ¡En eso no lo dejas así! ¡Me echamos a los trapos! ¡Cuántos! ¡Como media hora! ¡Y hoy más! ¡Y hoy más! Usted va con la guía y la baile así ¡Tenso! ¡Lláros! 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 ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplaudes, aplaudes, aplaudes! ¡Cómetelo, cómetelo! Te lo pone en la seta para que se caliente. Y yo me he llevado a hacer uno de ellos para que se caliente. A la los de 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 los ... A la 12, ¿no es la tuya? ¡Eso es la tuya! ¡Hue, hue, 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 hue! no me diste hace un rato con la batería en la mano no me diste hace un rato con el corazón no me diste hace un rato con el corazón no me diste hace un rato con el corazón ¡Gracias!